El actor es auspiciado por Cris y Tupac San Juancho. ¿Ganas hoy o ganarás mañana? Esta actividad es autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos, AJ. Vénganse conmigo que ya saben que está comenzando la cocina del día y como tiene que ser. Tenemos invitados y tienen que venirse a la cocina. Pavi, vénganse conmigo porque vamos a hacer unos deliciosos lomitos. Lomitos esta mañana. Hola Pavi, queridos, comenzamos el cariño. Te lo he preparado para ti. Ay, ¿verdad? ¿Has visto el desayuno? Y sí, y no me invitaron. Ah, ya, viste el huevito que hizo Héctor, o sea, él no lo hizo. Ah, ya, entonces no. No, no, él no. ¿Qué vamos a hacer? Mira, tenemos por acá pimienta, vamos a colocar bastante, bastante mayoria, mostaza frutón, muy bien pica, aceite, vamos a colocar todo esto por acá y vamos a colocar también salsa soya, ¿ok? Y esto es para que sea súper turboso. Estamos, vamos a colocar todo esto. A abundante salsa soya, porque todo esto es mejor si ustedes lo dejan marinar en el refrigerador. Una media hora, 45 minutos, perfecto y suficiente. Mira, qué bien te veo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mezclar. Mezclar, eso es, una buena mezclada. Vámonos con la recetita, por favor. Receta en pantalla para que ustedes puedan ver lo que necesitamos y nos vemos enseguida. A ver, Héctor. Para nuestra receta, para este sándwich de lomito requerimos carne de res, salsa soya, mostaza, pimienta, comino, orégano, aceite, sal, pan, huevo, jamón y papas. Así de sencillo, así de fácil. Así es, esto es lo que vamos a necesitar para hacer nuestro delicioso lomito, sándwich de lomito para un viernes tremendo. Vamos, cerramos la cocina, todos nos gustan.